¡Suscríbete al canal! De lo que es el área de los manglares hasta en la infraestructura Acompáñenos a preguntarle a los cancunenses ¿Qué opinan sobre las instalaciones de este centro turístico? Están en mejores condiciones Y se podía pasear muy bien con familia Y sinceramente ahorita está descuidado y hay mucha basura Y eso está mal Como podemos ver a la gente no le interesan las condiciones de este malecón No está tan buena como antes Antes era más cuidado y se ve que ya está abandonado Hay basura por doquier Plásticos, botellas Y pierde su lugar El lugar era muy bonito antes Y muy visitado, ahorita no tanto ¿Algún mensaje que quieras dar a las autoridades? ¿O una opinión que digas para poder hacer un cambio aquí en el malecón? Pues que le den continuidad de limpieza Y pues vengan a darle una manita a este lugar Para que sea visitado No tanto para los que viven aquí en Cancún Sino para turistas también Y sea agradable Para los turistas Venir a Que la vista es muy buena Y vengan a visitarnos muy seguido Ay pues que está muy feo Se ve muy contaminado Muy mal cuidado Pues hay basura por todos lados Y pues Los animales pues se cambian de lugar Porque pues acá ya les cortaron su hábitat ¿Crees que afectó la reforestación en él? Sí, mucho Mucho porque los animalitos los ves andando por aquí o algo así Bien, aquí ya lo descuidaron muchísimo Ya creció mucho aquí Las plantas Y las basuras Las dejan acá tiradas Es arreglar básicamente Sí tengo un poco más de cuidado Y pues como que está muy solitario No sé Entonces a veces podría correr el peligro de que llegara a pasar algo Y pues No hay nadie que pueda ayudar Porque si se dan cuenta Es puro monte Entonces Es difícil que haya como que Más seguridad O alguien que esté vigilando el área Triste, todo descuidado Como que fue un lugar que Lo quisieron hacer negocio Y se perdió el negocio Y están descuidando todos No debe ser, ¿no? Podría ser un buen espacio familiar Que todos cuidáramos la naturaleza Gracias a Dios se salvó Al parecer se salvó Se salvan muchas especies Pero es un muladar No hay vigilancia O sea, ya no es cómodo Venir con la familia, ¿no? Ya rompieron el manglar, ¿no? Hay espacios que ya los habían hecho Familiares y públicos Que los mantengan Es obligación O sea, como autoridades Pero así está todo Cancún Tristemente Cuidado Ya mucho interés al principio Y ahora ya Nada Muy bien para Por la verdad Este Dejado que Dejaran hacerlo del manglar Pero ya ahí quedó todo Es una turística Hay laguna Yo no he ido para allá Precisamente Porque pues ya está La mera verdad No hay ni seguridad Para ir para allá Entonces La mera verdad No, este Lo veo todo detenido Todo atorado Antes se organizaban aquí El carnaval Ahora ya ni eso ¿Qué se puede hacer? Esperar otros gobiernos Esperar a alguien Que se interese No hay más Pues es muy bonito Pero está O sea, la huesta sucia Ya no tiene estética Como lo hicieron O sea, ya la verdad Está muy degradado No se corten un poquito más La hierba Porque luego crece Y se ve muy feo Y es peligroso Porque bueno Muchas familias Vienen con sus hijos En la tarde En la noche Y pues los animales Están Pues pueden picar Y es un riesgo Amigos y amigas De Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Como acaban de ver Y escuchar La situación del malecón Tajamar Cada vez es más preocupante Va de mal en peor Lo que es la deforestación Ha expulsado a los animales Que vivían antes ahí A lo que es la vialidad pública Igualmente ha habido Un descuido por las autoridades En lo que es En lo que es la basura Y mantener Los espacios verdes Podados En buenas condiciones Comunico por ustedes Jerry Vergés Y recuerda No te calles en las calles Continuamos con la programación Música Música Gracias por ver el video.